En estos últimos días, la Juventus fue noticia por un hecho no muy agradable. Se les descontaron 15 puntos en su actual campaña de Serie A. Si bien todavía están a tiempo de apelar, no es la primera vez que la Vecchia Signora se ve implicada en algo así, y mucho menos el resto de los equipos en el país del calcho. Es por eso que el día de hoy, viajaremos en el tiempo para conocer varios casos de equipos italianos que sufrieron una quita de puntos en su temporada de Serie A. Repasaremos los motivos de la sanción y, a su vez, cómo terminó su respectiva campaña. Sin más que decir, comencemos con la lista. El primer caso de escándalo en el fútbol italiano desde la creación de la Serie A se produjo en la temporada 47-48 y tuvo como acusado al Napoli. El equipo del Sur había finalizado la liga en el decimoctavo lugar con 34 puntos, siendo el último descendido de aquella temporada. Sin embargo, lo peor para el club llegaría días después de finalizar el torneo, cuando se descubrió que intentaron arreglar el partido de la antepenúltima fecha ante el Boloña. El equipo napolitano venció por 1-0 en un encuentro bastante sospechoso. Esto hizo que, tras investigar y comprobar, el Napoli fuera relegado al último lugar de la tabla. En la temporada 54-55 no tenemos uno, sino dos casos de descuento de puntos. Empezamos con el Catania, quien originalmente había finalizado en el duodécimo lugar de la tabla, lejos del descenso. Pero más tarde, se comprobó un intento de soborno por parte de dirigentes del club así unos árbitros. Tras comprobarse todo, el club fue descendido automáticamente a la Serie B para la próxima temporada. En ese mismo año, tuvimos otro caso similar, siendo el acusado el Udinese, quien había logrado un histórico subcampeonato de temporada solo por debajo del Milan. Este logro, sin embargo, se vio manchado cuando se descubrió un doble arreglo con otro club, el Pro Patria. Se supo que dos años antes, en 1953, el Udinese los había ayudado a salvarse del descenso tras dejarse ganar en la última fecha. Y que como devolución, ahora de vuelta en el 55, el Pro Patria se dejó ganar su juego para ayudar al Udinese, que estaba peleando el campeonato. Tras conocerse esto, el equipo blanquinegro pasó sin escalas del segundo al último lugar de la tabla, bajando de forma automática a Serie B. En la temporada 59-60, el Genoa venía realizando una floja campaña, donde peleaba por no descender. Una de esas derrotas se produjo en Bérgamo contra la Atalanta por 2-1. En este partido, hubo un intento de arreglo para que la Atalanta se deje ganar ante su rival. Al no llegar a un acuerdo, el partido se jugó de forma natural, con el resultado previamente mencionado. Pero aún así, tras una investigación, el arreglo fallido quedó al descubierto, y al Genoa se le descontaron nada menos que 28 puntos. Aunque en realidad serían 18, debido a que en canchas solamente sumaron esta cantidad. Sea lo que sea, finalizaron la tabla con 0 unidades, y obviamente, en la última plaza del descenso. En la temporada 73-74 se produjo el llamado Escándalo de las Llamadas Telefónicas, una serie de charlas que tuvo como involucrados a los clubes Foggia y Elas Verona, con intentos de soborno hacia los árbitros. Tras descubrirse dichas llamadas, el Foggia, que había finalizado la temporada en el último lugar de salvación con 24 puntos, se le descontarían 6 unidades para quedar con 18 y ser relegado a Serie B. El Verona, por su parte, no sufrió ningún descuento de puntos, sino que fue directamente enviado al fondo de la tabla. En 1980, el fútbol italiano vivió al que era hasta aquel momento su mayor caso de corrupción, el escándalo del Totonero. Una serie de arreglos de partidos mediante las apuestas tuvo como protagonistas a jugadores y dirigentes de varios clubes. Tras conocerse todo, los clubes más castigados serían el Milan y la Lazio, quienes fueron enviados a Serie B de forma automática. Otros clubes como Boloña, Abelino y Perugia recibirían una multa menor de menos 5 puntos para la siguiente temporada. Entre la gran cantidad de futbolistas implicados, uno de ellos sería Paolo Rossi, quien fue suspendido por dos años de la actividad deportiva. Llegando con lo justo al Mundial de España 82, que ganaría siendo goleador y figura, limpiando un poco su imagen de lo ocurrido un par de años atrás. Este último caso es uno que seguramente muchos ya conocían, sin embargo, quizás pocos sepan que 7 años más tarde, se produjo un segundo Totonero. Esta vez, tuvo como involucrados en su mayoría equipos de la Serie B, siendo el Udinese el único implicado que en aquel momento militaba en la máxima categoría. Tras la sentencia, el club fue multado con 9 puntos negativos y pasó de originalmente salvarse del descenso con 24 unidades a bajar de último con 15. Este caso es probablemente el menos grave de todo el listado, pero decidí incluirlo de todos modos, ya que este descuento de puntos cambió el destino del club en aquella temporada. En 1988, el Empoli pasaba por problemas económicos, y la falta de pago hacia jugadores del mismo, que luego abandonarían el equipo, hizo que la federación los multara con 5 puntos negativos. Este descuento terminó siendo crucial, ya que en cancha habían logrado 25 puntos, suficientes como para permanecer en Serie A, pero tras el descuento, el Empoli quedó con 20 y condenado al descenso. Llegamos al escándalo más grande de toda la historia del fútbol italiano. Durante dos temporadas, dirigentes de varios clubes arreglaron partidos mediante las llamadas telefónicas y designación especial de los árbitros. Tras salir todo a la luz, el castigo mayor fue para la Juventus, que le fue retirado sus dos últimos escudetos y condenado a la Serie B por primera y única vez en su historia. Milan, Lazio y Fiorentina también se vieron implicados, y se les descontó 30 puntos a cada uno. La buena campaña hecha por los tres hizo que de todos modos, la quita de unidades no los enviara a Serie B. Durante la temporada 2011-2012, se produjo un nuevo caso de amaño de partidos en varias categorías del fútbol italiano. Con respecto a la Serie A, el Atalanta sufrió la quita de 6 puntos durante la misma, y el Leche, que había descendido a la Serie B, fue bajado automáticamente un escalón más abajo, a la Serie C. Además, en la siguiente temporada, el Atalanta comenzó con menos dos unidades, la Sampdoria y el Torino con menos uno, y el Siena con menos seis. Este último descendería aquella temporada. En el último caso tenemos como protagonista al Kievo Verona. La trágica historia de este equipo ya fue repasada en este canal, donde tengo un video al respecto. Así que si quieren conocer la decadencia de este equipo con más detalle, no duden en visitarlo. Pero básicamente, irregularidades financieras hicieron que el club fuera multado con tres puntos menos para la temporada 18-19, donde descendió quedando último en la tabla. Pero la agonía para el club no terminó allí, sino que más bien empezaría, ya que los problemas y las sanciones aumentaron ya estando en las categorías del ascenso, hasta que desapareció definitivamente en 2021. Actualmente, el club fue refundado bajo el nombre de FC Clivense, y se encuentra en la quinta división. Y bien amigos, así es como llegamos al final. ¿Cuál de estos casos les sorprendió más? Si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita, y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido. Les salvo futboqueando, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!